Se me está ocurriendo algo. Creo que podemos ir a tu chalet. ¿Qué chalet? ¿Cuántos tienes? ¿Dices que volvamos allí? Claro. ¿Pero qué estás diciendo? No nos podemos quedar aquí. Y con lo que ha ocurrido no podremos salir de la ciudad. Tampoco tenemos a dónde ir. Solo queda tu chalet. ¿Qué estás diciendo? Fue el primer sitio que descubrieron. ¿Quién va a pensar que podríamos volver allí? No es una buena idea. No puede ser. La policía ya habrá descubierto que estuvimos en la cabaña del bosque. Lo cual significa que no nos podemos quedar aquí por más tiempo. ¿Sabéis lo que quiere decir? Que ni siquiera estamos a salvo por aquí. Nos pueden encontrar en cualquier instante. Podemos ir al chalet unos días hasta que todo se calme un poco. Ya pensaremos en algo o por lo menos podemos pasar esta noche allí mientras pensamos qué hacer. Puede que esté vigilando el chalet. Y puede que no lo estén vigilando. No podemos ir con la esperanza de que no haya nadie. Sería muy peligroso. Es la única esperanza que nos queda. No tenemos otra opción. Tenemos que ser muy precavidos de ahora en adelante. Es muy arriesgado. Yo voy a ir. El que quiera venir que me lo diga. Y el que no quiera venir que sepa que mañana estará entre rejas. ¿Quién se apunta? Yo iré. Que sea lo que tenga que ser. Mi ma y tú. ¿Vas a ir con ellos? No puedo seguir jugando a ser un gángster. Estas cosas se hacen en las películas. Primero iré a echar un vistazo y os avisaré si todo está seguro. ¿Te parece bien? Yo correré con los riesgos. Yo estoy con Nima. Si él va, yo también. ¿Y tú, Amir? Hoy mismo, sin falta, nos entregaremos a la policía. Hoy mismo, sin falta, nos entregaremos a la policía. Chicos, parece que va a llover. Entrad hasta que escampe. No, sin falta, nos entregaremos a la policía. ¡Gracias! 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 ¿Nos vamos? ¿Qué ocurre? Vamos. Intenta animarte un poco. Se supone que vamos a una cena. No podrías ir tú solo. No empieces otra vez. ¿Por qué tengo que ir yo si le caigo mal al señor Sajidi? Si le cayeras mal, no te habría invitado a cenar. Mira, lo sabes muy bien. No le gustamos ninguno de los dos. Hoy ni siquiera nos dijo que fuéramos a su casa. Nos invitó su hija. Sí, yo fui quien les invitó, pero porque tú no lo quisiste hacer. No tengo la obligación de invitarles a mi casa. En el fondo, son unos desconocidos, nada más. Es algo que ya ha ocurrido. No le eches más leña al fuego. Solo es una noche. Yo no he dicho nada. ¿Os he reprochado algo acaso? Yo no quiero estar en esta cena. Ya está. 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 Amir. Dime. Los muchachos no se quieren entregar a la policía. Dicen que hagas lo que te plazca. Pero si te entregas ahora, vendrán a por nosotros. Entonces estás con ellos, ¿no? Todos somos amigos. ¿No es así? Esos son narcotraficantes. Pero tú y yo no lo somos. No sabes lo que es un narco. Yo sí. No son narcotraficantes. Puede ser. Pero cuando vendan esa mercancía, ya no habrá absolutamente ninguna diferencia. Si no fuese por nacer, hoy nos habrían matado. ¿No? Nacer me ha asegurado que mañana tirará la mercancía al mar. No te lo creas, Nima. Y además, aunque así fuera, ¿qué diferencia hay? Estamos involucrados en un asunto que ha habido muertos. Aunque volvamos ahora, nos detendrán. Es mejor que nos entreguemos antes de que todo empeore. Por lo menos espera. Espera hasta mañana antes de hacerlo, ¿vale? No. 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 ¿Qué te ha dicho? Lo ha aceptado, con la condición de que mañana os deshagáis de la mercancía. Si mañana tiráis el alijo al mar, Amir y yo prometemos que no nos entregaremos hasta que... hasta que hayáis cruzado la frontera. Mañana te vamos a ingresar en un hospital. ¿Me has oído? Sí, te he oído. ¿Qué hacemos con Varan? Lo llevamos con nosotros. Sí, lo llevamos. Nos va a meter en un lío. Es muy peligroso. Da pena. No le podemos abandonar así. Nasser, ¿qué opinas? En cuanto haya oscurecido, iremos todos hacia el chalet. Bienvenidos. Nos alegramos mucho de verles. Muchas gracias. Igualmente. ¿No se encuentra en casa el señor Sajidi? Eh, ha salido. Estará a punto de regresar. Le surgió un imprevisto esta noche, pero no tardará mucho en volver, creo. Bueno, ¿saben algo de Ramin? ¿Cómo? ¿Tienen noticias de Ramin? No. Esta mañana he ido a la policía. ¿Pero vosotros también estabais allí? Sí, pero no tenían noticias de él. Muchachos, ya ha oscurecido. Vámonos. Varan, vas a venir con nosotros. Varan, quédate aquí hasta que volvamos. ¿Cuándo vais a volver? Será pronto. ¿A dónde vais? Ya te he dicho que volveremos pronto. Hay suficiente leña. No dejes que el fuego se apague. Hace frío. ¿Me vais a dejar plantado? ¿Por qué? Varan, ven con nosotros. Se quedará aquí hasta que volvamos. Estás mintiendo. No volveréis. Te he dicho que te levantes. Ni más. Te he dicho que no. Nos meterá en un lío. No es una broma. Si no viene, yo tampoco voy. Yo tampoco iré. No podemos llevar a un drogadicto con nosotros. Es mejor que se quede aquí. ¿Quién ha dicho que soy un drogadicto? ¿Quién lo dice? ¿No ves que lo estoy dejando? Me duelen todos los huesos. ¿Es que no lo ves? Oye, te estoy hablando. Esos te pueden decir cuántos días llevo sin probarlo. Díselo, Nima. ¿Lo ves? ¿Sabes lo que es, no? Es heroína. Berús me lo dio en la cabaña de Ramán. Míralo tú mismo, si no me crees. Si fuese adicto, ¿por qué no lo he consumido, eh? Dímelo. Mira. Mira bien. Es heroína. ¿Estás tranquilo ahora? Si fuera un drogadicto, lo habría consumido. ¿No es así? No os dejes nada. Varán, vámonos. No os dejes nada. No, no, no. No, no, no. Muy buenas noches. Adiós. Buenas noches. Les pido disculpas si no se lo han pasado bien. Buenas noches. Les pido disculpas si no se lo han pasado bien. Buenas noches. Quedaos aquí hasta que yo vuelva. Si oís un disparo al aire, alejaos de aquí a toda velocidad. Ramin, coge el volante. Te acompaño. No hace falta, basta con uno. Camran, ponte al volante. Muchachos, tened mucho cuidado. Vamos. 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 ¿De quién es el coche? De Vita, mi madrastra. Muy bien, vámonos. ¡Espera! Creo que no hay nadie en casa. ¿Cómo lo sabes? Vita no dejaría a mi padre solo. Entonces seguro que mi padre está aquí. Creo que ambos han salido con el coche de mi padre. Muy bien, vámonos. Están entrando. ¡Vamos! ¡Ramin! ¡Date prisa! ¡Vita! ¡Vita! ¿Qué? Te estoy hablando. Di lo que tengas que decirme. Quiero acostar. Pues acuéstate. Muy bien. ¿De qué se trata? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver lo que ha hecho Sayidi y lo que ha pasado esta noche conmigo? ¿Acaso he dicho algo? ¿Estás enfadada por algún otro asunto y te desahogas conmigo? ¿Qué significa? Significa que piensas que ha sido culpa mía. Josro, ¿por qué no lo quieres aceptar? Reconoce que fue una idea absurda ir a esa cena. ¡Por Dios! ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Si hemos ido a su casa ha sido porque yo quería saber si Nazanin sabía algo sobre Ramín. Lo tenía que averiguar. Me tenía que enterar por qué te empecinas tanto. Supongamos que fue algo absurdo. Ya se ha acabado. ¿Qué quieres que haga? Nada. Vete a dormir igual que yo. Vita, son cosas que pasan. No te comportes como una niña. Sí, soy una niña. Tienes razón. Soy una inmadura. Si no lo fuera, no me habría metido en esta aventura en la que estamos. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente lo que quiero decir. Sí, lo entiendo. Aún estás a tiempo. Sabía que algún día me dirías eso. Tienes dos problemas. Primero, la ausencia de Ramín y segundo, mi presencia. Vita, sabes que últimamente no me encuentro bien. Y tú, en lugar de ayudarme en estos momentos, lo estás complicando todo. Piénsalo un poco, Ramín. ¿De qué te va a servir esto? Suéltame. No seas crío. No lo eches todo a perder. No dejaré que vayas. Como des un paso más, te rompo el pescuezo. Tengo que hablar con ellos. ¿Pero para qué? No lo sé. Entonces, olvídalo. Siéntate. Nacer en este tiempo, he pensado mucho en ellos. Siento que nunca tuve la oportunidad de decirles muchas cosas y ahora quiero decírselas. Deja que entre, por favor. Volveré pronto. ¿Vas a volver pronto? ¿Vas a volver pronto? ¿Vas a volver? No. ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? Quiero ir solo. No podrás con ellos. Lo que quiero decir es que... Muy bien, olvídalo. Volvamos. No, pero ten cuidado. ¿Quién es? Abre. ¿Quién es? Ramin. Oslo. ¿Quién es? Te he preguntado quién es. Es Ramin. Pasa, quiero decir, entra. La década. ¿Quién? Ramin. ¡Gracias! Has hecho muy bien en venir, Ramin. Tu padre estaba muy preocupado por ti. Bueno, yo también. Te hemos extrañado mucho. Vaya, no he traído cubiertos, ¿sabes? Me he puesto muy nerviosa. ¡Qué tonta soy! Ahora vuelvo. Hemos notado mucho tu ausencia. Tu padre pensaba que no volverías. Pero yo estaba segura de que te dejarías ver. Como decía mi madre, los corazones están conectados. Como nosotros te queremos tanto, seguro que tú también nos quieres, ¿no? Por favor, come algo. He traído fruta para ti. Vamos, pruébala. Se me ha olvidado que estás en tu propia casa. Como llevo tanto tiempo sin verte, siento como si estuviera visitándonos un invitado. Voy a preparar algo de té. Vosotros seguid aquí charlando. Cariño, sírvele algo a Ramin. Creo que todavía no está lo suficientemente cómodo. Vamos, pruébala. Gracias por ver el video. 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí, estoy bien. ¿Tuvimos un accidente? Lo sé. ¿Les has visto? Sí. ¿Están vivos? Al muchacho que he encargado de enviarle a Teheran. Allí estará bien atendido. La chica irá al extranjero. Sufre parálisis. Pensé que tenía muchas cosas que decirte cuando te viese. Yo también. ¿Estás bien? Yo también. No tengo nada que decir. ¿Por qué has vuelto? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? Me están esperando. ¿Te vas a ir otra vez? Sí. ¿Por qué? Ya no tienes motivos para huir de nosotros. Te aseguro que ni yo ni Vita somos las mismas personas de antes. En estos últimos días hemos hablado mucho y hemos pensado mucho en nuestros errores. ¿No será que quieres huir por lo del accidente? No te preocupes. Te prometo que lo solucionaré. Quizás tengas que pasar un breve periodo en la cárcel y después todo se habrá terminado. Créeme. Mi problema no se puede resolver. ¿A qué problema te refieres? ¿Se trata de Vita? Ramin, créeme, ella ha cambiado. No, parece otra persona. Sigue insistiendo en que fue culpa suya que tú te fueras de casa. Si no te puedes llevar bien con ella, yo me divorcio. ¿De acuerdo? Es una buena mujer. Entonces, ¿qué problema hay? He venido a decirte que no estoy huyendo por los problemas que tuvimos en casa. Bueno, parte se lo debo a ello. Mi problema principal es otro y nadie lo puede solucionar. Pero se puede saber de qué se trata, ¿eh? Dímelo, hijo. Se supone que yo soy tu padre. Dímelo. Me tengo que ir. Hoshro tiene razón. Vuestro problema soy yo. Tienes todo el derecho de huir de mí. Tu padre se divorció de tu madre por mí. Tú mismo decías que yo sobro en vuestra casa. Soy yo la que se tiene que ir, no tú. No quiero que te sacrifiques por mí. Siéntate. Me voy de aquí para que tu problema esté resuelto. Escúchame, Vita. Yo no tengo ningún problema con vosotros dos. Antes sí, pero ahora ya no. Los tres hemos cometido errores. Pero ahora nos hemos dado cuenta. Yo no huí de casa por tu culpa, ¿lo comprendes? No tengo ningún problema contigo. Vita. ¿Estás sorda? Ramin. 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 ¿A dónde vas? No te vayas. Deja que me vayas. No dejaré que te vayas. ¿Entiendes lo que digo? No permitiré que te marches. Papá, suéltame. Me veré obligado a... ¿Te verás obligado a qué? ¡Dilo! Papá, te ruego que me dejes ir. No lo haré. ¿Me oyes? Osro. Déjame. Suéltale, déjale. Vuelve para adentro. Papá, suéltame. No es asunto tuyo. Mientras siga siendo tu mujer, todo es asunto mío. Suéltale, déjale. Cállate y vuelve dentro. No dejaré que te vayas. ¿Me has entendido? ¡Me voy a ir! ¡Entra en casa! ¡Déjale! ¿Quién es este? Te he dicho que lo sueltes. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces? Suelta ese juguete y lárgate de aquí o haré que te arrepientas. Hoy he matado a alguien con este juguete. Si no te lo crees, pregúntaselo a tu hijo. Ahora, todos vamos a entrar en casa muy despacio y sin hacer ruido. Amir, diles a los muchachos que vengan. ¿No me has oído? ¡Date prisa! Hola, señor Sauri. ¡Deprisa! Ramin, vamos dentro. Sentaos ahí. Nacer, vete fuera. Yo lo arreglo. Ya no se puede arreglar. No te metas en esto. Vuelve con los muchachos. Ahora salgo. No me estás oyendo. Ramin. Te he dicho que salgas. De acuerdo. Primero tomaré un té. ¿Quién es él? Soy Nacer. El amigo de tu hijo. Ramin, ¿te juntas con esta clase de gente? No temas. Por ahora tu hijo solo se ha beneficiado de mi amistad. Ramin, cuando puedas, cuéntale la clase de persona que soy. Ya es suficiente. ¿Qué? ¿Tú realmente has matado a alguien? Ramin, es mejor que terminéis con esto ahora mismo. Vete. Muy bien. No pasa nada. Si quieres, me marcho. Pero antes de llegar al coche, la policía nos estará poniendo las esposas. Nos están buscando por todas partes. Este es el lugar más seguro. Permítanos ser sus invitados esta noche. A cambio, su hijo tiene muchos recuerdos que contarle. ¿No es así? Muchachos, pasad. Anima, acostadle ahí. Parán, cierre la puerta. Hola, señor Saburi. Señora. Hola, señor. Hola. 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 ¿Cuándo se han ido los invitados? ¿Dónde está tu madre? ¿Se ha acostado? Me ha dado mucha vergüenza. Es lo que querías que pasara, ¿no? Estaban tan ofendidos con lo que ha pasado que se fueron sin cenar siquiera. Desde que era pequeña siempre he pensado que cuando decías algo llevabas la razón y que era yo quien se equivocaba. Pero después de lo que ha pasado esta noche estoy dudando de muchas cosas. De muchas. Hija, nunca lograrás comprender lo que siento. Nunca. Quizás tengas razón. Creo que nunca me perdonaré por lo que he hecho. He sido egoísta. Ahora les tendré que pedir disculpas por todo lo ocurrido. No. ¿Ahora sí? No. ¿Esperabais a alguien? Gracias por ver el video.